¡Buenos días! ¡Buenos días! Esto es lo que ellas quieren de fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? En casa, con la familia, con los chamos allí en la camita, todos durmiendo y despertándose en familia como debe ser. Pues nosotros amanecemos con bastante energía, listos para llevarles otra entrega de lo que ellas quieren de fin de semana. Comenzamos de inmediato con materia en cuanto a las efemérides. Un día como hoy, lamentablemente, fallece una mujer en el año 1994, Jacqueline Kennedy Onassis. Una mujer que marcó pauta por su personalidad, por lo desafiante que fue para la época, como bien lo saben, casada con el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, de 1953 a 1963. Y luego, posteriormente, a partir de que éste muere, en 1975 estuvo casada con Aristóteles Onassis. Ahí estamos viendo una foto de Jackie que marcó siempre la pauta por la moda y por su manera desafiante de llevar la vida. Su funeral, a pesar de que fue bastante privado, se dice que contó con la participación de importantes personalidades para la época, como por ejemplo, Bill Clinton. Un día como hoy, fallece esta mujer y que para nosotros es importante recordarla, porque si se trata y si se habla de una mujer actual, ésta pudiera ser una para su época. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de diferentes cuentas en Twitter, arroba mamáactualtv, arroba avaricelli, arroba modo mamá, y por supuesto, la cuenta oficial de este programa, arroba LQEQ de fin de semana. ¿Qué vamos a tener para el día de hoy? A ver, a ver, a ver, hoy vamos a tener varias cosas. Es importante, en Mamá Actual TV vamos a estar hablando acerca de las alergias alimentarias de los niños celíacos, cómo deben ser manejados. También tenemos nuestra sección Lonchetips con Vida Gaviria de Modo Mamá, que hoy viene cargada de dulzura porque nos va a presentar a sus dos pequeñas, Elisa y Eugenia. ¿Se recuerdan que el fin de semana pasado conversamos con Leonardo Padrón del lanzamiento de su libro La jirafa y la nube? Este fin de semana nos va a hablar acerca de los imposibles 5, ya va por su quinta edición. Y estrenamos nueva sección Pediatra en Casa con mi queridísimo Guillermo Stern y vamos a estar hablando acerca de las vacunas. ¿Vieron cómo pronuncié Stern? Si estuviera aquí Pastor Oviedo me estaría echando broma acerca de mi pronunciación. Pero bueno, los fines de semana uno generalmente los aprovecha para hacer algo de ejercicio, para cambiar de esa rutina diaria. Nosotros nos fuimos hasta un centro de yoga denominado Hanuman Yoga y quisimos mostrarles este micro para que usted se comience a introducir en este arte del yoga si todavía no lo ha hecho. Así que aquí lo tienen. Hola, soy Tomás Rodríguez, instructor del centro Hanuman Yoga y los invito a que pruebes el yoga, que le des una oportunidad, que veas el efecto que el yoga puede tener en tu vida. Es realmente súper poderoso para aliviar estrés, para aliviar preocupaciones, para crear bienestar en tu cuerpo, para crear salud, para lidiar con las emociones. Es realmente una ciencia ancestral que tiene mucho más efectos que solo lo físico. Tiene efectos en todas las áreas de tu vida. Bienvenido cuando quieras. Perfectamente en el yoga hay un trabajo fuerte de todos los músculos y un trabajo muy consciente con la respiración. Entonces, es cardiovascular, pero también va a depender del estilo de yoga que haces. El yoga yo lo recomiendo para todo el mundo. O sea, desde niños, personas jóvenes, personas que trabajan, sobre todo porque te ayuda muchísimo a lidiar con tu estrés. Personas de la tercera edad es excelente para el cuerpo, para sentirse mejor sobre sí mismo, para llenarse de vida a todas las edades. Ciertas personas que tienen ciertas lesiones en el cuerpo, que yendo a una clase grupal quizás no es lo mejor para ellos. Pero tú puedes tener una clase particular donde esa lesión va a ser atacada y lidiada de manera cuidadosa porque sí es importante cuidar de tu cuerpo en una clase. La clase siempre empieza como, te empiezas centrando, conectándote con tu cuerpo, como que dejando un poco la calle allá afuera, las preocupaciones. Luego de eso, entonces, al principio casi toda clase tiene una parte dinámica donde vas calentando el cuerpo. Después viene parte de posturas de todo tipo que van abriendo el cuerpo de diferentes maneras. Inversiones que inviertes el cuerpo y lugares donde no le llega la circulación le puede llegar cuando inviertes el cuerpo. Y al final hay una relajación donde sueltas el cuerpo completamente y es como que das tiempo para el cuerpo asimilar lo que ha pasado. Le recomiendo a las personas que se van a iniciar al yoga que se den la oportunidad de probar diferentes estilos. De esa manera van descubriendo lo que mejor funciona para ellos, el yoga que más se adecua a ellos. Hay muchos estilos de yoga y son diferentes. Y también que no caigas en una competencia con los demás allí, sino realmente honra tu cuerpo, disfruta, haz las posturas a tu nivel de manera que no vayas a crear tensión o lesión en ningún lugar de tu cuerpo. Estamos ubicados en el Centro de Arte Pilate en Los Samanes, en el Centro Comercial La Colina. Nuestros teléfonos son 0412-310-3853, www.hanumanyoga.blogspot.com y el Twitter hanuman underscore yoga en nuestro Twitter. Tenemos horarios, clases para niños, clases básicas, clases multinivel. Estás bienvenido cuando quieras. Danbelle Tomás, se los recomiendo que visiten ese blog porque la verdad que el yoga es una disciplina que nos va a ayudar mentalmente y físicamente. Para comenzar este programa, ya que vamos a hablar de alergias alimentarias y evidentemente esto tiene que ver con la alimentación, los queremos dejar con esta frase que dice lo siguiente. Tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino. Consérvalo sano, respétalo, estúdialo, concédele sus derechos. Lo escribe Henry Amiel. De esta manera le damos la bienvenida a otra entrega de lo que ellas quieren de fin de semana. Al regreso, Mamá Actual TV con alergias alimentarias. Ya venimos.